El único aliado que nosotros tenemos en el continente es Jair Bolsonaro, es el único aliado que tenemos en el continente, en el continente, entiéndase completo, en todo el continente, el único aliado que tiene Venezuela, la Venezuela que quiere progreso, desarrollo, oportunidad, salir de la porquería del socialismo, es Jair Bolsonaro. En un momento tuvimos el mejor aliado del mundo, teníamos al presidente Donald Trump, entonces mi país siguió aplaudiendo al aliado, entonces el resultado es este. Entonces, esa es la realidad, hoy tenemos un solo aliado, hoy si hubiese la acción de fuerza, hoy no tuviésemos al único aliado que de verdad hace que las cosas funcionen, que es los Estados Unidos. Entonces, hoy estamos nosotros en una posición realmente delicada, en la cual también hay que agradecerle a cuánto imbécil de esos que llamaron a votar por ustedes. Yo los englobo de todos, Laura, porque nosotros tenemos que dejar de personalizar. Una de las cosas que yo siempre insisto es que hay que despersonalizar toda esta cochinada. Yo lo explicaba antes para los procesos electorales, yo le explicaba a la gente, mira, es igual de cochino Ramón Alú que Carly. La gente me decía, pero no él no puede ser. Mira, la mayor estafa del país es llamar a elecciones y luego lo están haciendo, ¿no? Lo mismo sucede en la estructura mediática del país. La gente tiene que terminar de comprender que estas personas que tienen un espacio de tribuna, de tribuna pública, prestan su tribuna solo para el mensaje que viene a repetir la mentira, ¿para qué van a venir a decir? Mira, es solo José San Miguel, es Ciudadanos, el otro, ¿no? Todos están haciendo lo mismo. Entonces, el país tiene que aprender a identificar el socialismo, porque ese es el hilo conductor de todos y cada uno de esos males. Si la gente aprende a identificar a el socialismo y deja de pretender también con lo mismo que cuando me refiero a la estructura política, pretender sacar con pinzas pulgas y un cojín infectado de pulgas y terminan de entender que el cojín está infectado y que aquello es pulga, terminarían de comprender la importancia de escuchar el mensaje y empezar a identificar a aquellos mensajeros como parte de un mensaje que hace mucho daño. Entonces, el despertar, la clave está ahí, el despertar. Pero hay un punto que tiene que terminar de comprender la gente. Si usted cree que estos 20 años de proceso revolucionario donde se acabó, se logró someter de manera total a la sociedad, fue hecho sin ayuda de la oposición, usted no tiene la más mínima idea de lo que sucede. Ahora, si termina de entender, si ya usted ve lo que va despertando y entiende que estos 20 años de sometimiento social fue gracias a la estructura de oposición, entenderá que esa estructura de oposición nos trajo aquí, estaba aquí antes de Chávez. Ah, volverá a comprender que esa estructura de oposición está formada por una serie de partidos políticos que todos viven bajo el marco de la justicia social y todo ese festival de pendejadas que está marcado dentro de lo internacional socialista. Ah, socialismo. Ah, fíjate. Cuando terminen de entender que toda nuestra estructura comunicacional y académica le rendía a un comunista como Teodoro en el país y a un comunista criminal como Allende en Chile, ah, socialismo. Cuando terminen de comprender que esa misma estructura política comunicacional y académica les dijo Trump es malo y hay que votar por Biden, ah, socialismo. Entonces es tan sencillo como eso, no necesitan ni siquiera agarrar el capital o intentar entender las barrabosadas que pensaba Marzo Grant. Lo único que tiene es que terminar de comprender que existe un hilo conductor común que destruyó nuestra nación. Vamos a quedar, estamos en mayoría precoz y vamos a quedar como mayoría precoz. Es muy importante entenderlo, que eso no es malo. El asunto es que esa mayoría, esa mayoría precoz, no sé que está empezando a terminar de comprender después de los innovadores, aprenda a dejar el comportamiento de veleta y realmente aprende, realmente se concientice en base a la idea, al entendimiento de la realidad para poder avanzar, convertirse en una verdadera masa crítica que haga el gran soporte a la vanguardia necesaria que ejecuta los cambios. Los grandes cambios de las sociedades nunca dependen de los pueblos, dependen de vanguardias decididas que cuentan con el soporte de una masa crítica, pensante, efectiva, que atiende a la realidad, que despertó y esa masa crítica se convierte tanto en la plataforma de la vanguardia como en el gran muro de contención. Y así es como se ejecutan los cambios. Las sociedades enteras no responden nunca a ese tipo de proceso. Al final lo aceptan y hasta lo avalan y lo aplauden. Pero que lo entiendan, no, eso no sucede. Lo que te estoy diciendo es Ucrania. Ucrania es una vanguardia que manejó y explotó el sentimiento de una masa crítica que tiene una historia contra el socialismo, que tiene una conciencia de la necesidad de libertad e hizo posible la ejecución de ese cambio. Pero cuando la gente quiera estudiar realmente los sucesos de Ucrania y si quieren hagan el esfuerzo, se van a dar cuenta que eso fue una movilización no de todo Ucrania ni nada de eso. Eso es un 30% de la población que ejecutó los cambios. El resto del país terminó de ir abriendo ojos poco a poco y entendieron. Acuérdense de cuando nos invadieron los rusos de otra vez. Acuérdate de cuando nos invadieron los rusos de otra vez. Acuérdate de cuando los rusos nos mataron de hambre. Y entonces allí esa población terminó de aceptar que el cambio que impulsaba esa vanguardia, que estaban soportados por esta masa crítica que logró trancar los caminos, que logró hacer lo que decían en las plazas ucranianas, esa voluntad es eso. Vanguardia en masa crítica. La población después aprobó. Entonces no hay mayor cambio. Ya no hay ni siquiera frustración. Hubo un tiempo en que yo decía, pero Dios mío, ¿cómo es posible? Vayan a votar por Rosales, por Rosales. Se le han tan tarado. Pero fíjate, eso era 2006. Y entonces humillaron al país de una manera tan descarada. Le pusieron a votar por Rosales y la fuente fue. Entonces se burlaron del país como les dio la gana. Entonces ya allí, allí en mi entendimiento de la frustración se rompió. Ahí ya esa parte estaba rota ya. Entonces simplemente me he dedicado a intentar explicar cada vez con mayores elementos la misma realidad que estoy explicando desde hace 20 años.